Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les mostraré cómo va a ser el calendario 2017 de la Fórmula 1. Recordemos que el Gran Premio de Alemania no se va a correr el próximo año, así que cae del campeonato el Gran Premio de Alemania. Y bueno, ahora vamos a empezar. Bueno, el 26 de marzo se corre en el Albert Park, en Australia, el 9 de abril en Shanghái, en China, el 16 de abril el circuito de Shakir, el 30 de abril el circuito de Sochi, en Rusia, el 14 de mayo el Gran Premio de Barcelona, en España, el 28 de mayo el Gran Premio de Mónaco, el 11 de junio el Gran Premio de Canadá, el 25 de junio el Gran Premio de Baku, en Azerbaiyán, el 9 de julio el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, el 16 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, el 30 de julio el Gran Premio de Hungría, Ungero Ring, el 27 de agosto Spa Freakor Champs, en Bélgica, el 3 de septiembre el Gran Premio Monza, en Italia, el 17 de septiembre el Gran Premio de Singapur, en Marina Bay, el 1 de octubre el Gran Premio de Sepán, en Malasia, Suzuka en Japón el 8 de octubre, el 22 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos, el 29 de octubre el Gran Premio de México, el 12 de noviembre el Gran Premio de Interlagos, en Brasil, y el 26 de noviembre el Gran Premio de Abu Dhabi, en Jazz Marina. También está el calendario de la... el calendario del Mundial de Resistencia, 16 de abril, 6 horas de Silverstone, 6 de mayo, 6 horas de Spa, 17 y 18 de julio, 6 horas de... las 24 horas de Le Mans, 17 y 18 de junio, repito, 24 horas de Le Mans, 6 horas de Nürburgring, el 16 de julio, 6 horas de México, el 3 de septiembre, 6 horas de... Estados Unidos, del Circuito de la América, el 16 de septiembre, 15 de octubre, 6 horas de Fuji, en Japón, 5 de noviembre, 6 horas de Shanghai, en China, y 18 de noviembre, 6 horas de Bahrein, en Bahrein. Y posteriormente, el... la temporada 2016-2017, Fórmula E, las que ya se disputaron, en Hong Kong y Marruecos, las que están en rojo, el 18 de febrero, es el IPRIX de Buenos Aires, el 1 de abril, es el IPRIX de Ciudad de México, o México Distrito Federal, el 13 de mayo, el IPRIX de Mónaco, el 20 de mayo, el IPRIX de París, el 10 de junio, el IPRIX de Berlín, el 17 de julio, el IPRIX de Bruselas, los días 15 y 16 de julio, el IPRIX de Nueva York, y posteriormente, el último, el IPRIX, los IPRIX de Montreal, los días 29 y 30 de julio. Bueno, ese es el calendario de la Fórmula 1, la Fórmula E, y el... ese es el calendario de la temporada 2017, la Fórmula 1, y el Mundial de Resistencia, y la temporada actual de la Fórmula E. Con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifras, chau. ¡Gracias!